Si veo a mi alrededor, hay un mundo sin dirección De guerras y perdición, de odio y de rencor Tanta gente está sin comer, otros quieren permanecer Y buscan amanecer, se complican y mueren Todos ellos no conocen quién les habla de Dios Déjame ver por un segundo, quiero saber que miras tú Lo que le falta a este mundo, dales tu amor, dales tu luz Un corazón para el desahuciado, dale esperanza para vivir Dale refugio a los quebrantados, danos tus ojos para ver Yeah, 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 yeah Paseando por un lugar, veo a niños sin un hogar Enfrentando la realidad, se ríen para ocultar Gente sola en el hospital, te hace falta ir a visitar Mueren solos sin atención, te esperan con tal pasión Todos ellos no conocen quién les habla de Dios Déjame ver por un segundo, quiero saber que miras tú Lo que le falta a este mundo, dales tu amor, dales tu luz Un corazón para el desahuciado, dale esperanza para vivir Dale refugio a los quebrantados, danos tus ojos para ver Yeah, 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 yeah Mirando a la ciudad, de forma muy natural Pensaba que jamás yo estaría en un error Dame una segunda vez, tu siervo yo quiero ser Yo quiero mirar al mundo como lo haces tú Déjame ver por un segundo, quiero saber que miras tú Lo que le falta a este mundo, dales tu amor, dales tu luz Un corazón para el desahuciado, dale esperanza para vivir Dale refugio a los quebrantados, dale refugio a los quebrantados, dale refugio a los quebrantados, dales tu luz Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video